Lluvias torrenciales e inundaciones en muchos puntos de España. Aunque no ha habido víctimas mortales, los daños materiales han sido cuantiosos, especialmente en el centro y el noreste del país. Las localidades de Alcanar y San Carlos de la Rápita, en Tarragona, llegaron a registrar una caída de 232 litros por metro cuadrado. La tromba de agua inundó casas, carreteras y vías ferroviarias, llegando a arrastrar vehículos. Llegaba el agua a tener como dos metros, donde estamos ahora mismo, dos metros de altura. Todos los coches que habían desde aquí, y la otra calle, se los ha llevado todos. Un coche contra otro, contra otro, containers... La primera vez que vemos una cosa se vuela aquí. Los bomberos aseguraron haber recibido cerca de 394 avisos por las inundaciones, aunque no hubo heridos graves. También en el centro de la península se produjeron inundaciones. En la localidad de Gadamur, en Toledo, las lluvias causaron importantes daños. Ha sido un rato malísimo, porque se pasa mal, no sabemos qué hacer. Hemos tenido que subir encima de las mesas. Hemos llamado a emergencias, emergencias colapsadas. Docenas de coches quedaron retenidos en la salida hacia Cuenca de la carretera N400, en Toledo. El temporal continuará este jueves y se debe a un fenómeno atmosférico denominado Dana, de presión aislada en niveles altos de la atmósfera. Es el resultado del choque de una masa de aire frío en capas elevadas, con aire caliente de la superficie, junto a una alta humedad.